El gobierno colombiano buscará reactivar el Fondo Europeo para la Paz y así avanzar en la propuesta de buscar recursos para financiar la paz total. Además, la paz, canjear deuda externa por acciones en contra del cambio climático, están en el eje fundamental de la propuesta que el presidente Petro presentará en la cumbre de la CELAC que inicia este lunes en Bruselas. RCN Radio conoció que una vez termine la cumbre de la CELAC, la delegación presidencial encabezada por el presidente Gustavo Petro llegará a la isla de San Andrés para participar del desfile militar el 20 de julio. Cuba y Noruega celebraron la firma de los protocolos del cese al fuego entre el gobierno y el ELN. Entre los nueve protocolos, la delegación del ELN dio a conocer el rol de la iglesia, la veeduría social, los mecanismos de protección humanitaria, las comunicaciones y pedagogías del acuerdo, entre otros. Entró en vigencia la disminución de la jornada laboral de manera gradual para este año de una hora. Los trabajadores colombianos tendrán una jornada de 47 horas a la semana. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró que respalda la reforma pensional del gobierno. El próximo 20 de julio se presentará la reforma a la educación en la que se plantea la gratuidad para la educación superior en el país. Para el mes de septiembre se plantea el traslado del despacho presidencial. El presidente Petro gobernará temporalmente desde la ciudad de Arauca, capital del departamento del mismo nombre. Hay alerta por el aumento de secuestros en convención en Norte de Santander por grupos armados al margen de la ley. Autoridades locales advirtieron este flagelo pidiendo acciones de la Fuerza Pública. Nuevas acciones delincuenciales que han sido reportadas en algunas zonas del norte de la ciudad de Bogotá. La policía anunció el incremento de actividades para reforzar la seguridad y contrarrestar los casos de fleteo. Cinco policías en Medellín fueron enviados a la cárcel por el delito de extorsión contra una persona privada de la libertad. Las dos potencias vecinas, que comparten la voluntad de enterrar lo que definen como la hegemonía estadounidense, se han acercado en cuestiones de defensa desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania que Pekín se niega a condenar. Para reforzar su coordinación, China y Rusia organizaron en las últimas veces varios ejercicios militares conjuntos. El Papa Francisco recordó que en estos días se conmemoran los 80 años del bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial de algunos barrios de Roma, especialmente en San Lorenzo, y afirmó que desgraciadamente aún se repiten esas tragedias, citando el sufrimiento de los ucranianos. Dos empates y dos derrotas marcaron el inicio del segundo semestre en la Liga Betplay. En la primera de 20 jornadas se destaca en el empate del campeón millonarios frente a Pasto en la capital nariñense y la derrota de Junior en el Metropolitano. A la polémica causada por la suspensión del amistoso entre las selecciones de Colombia e Irlanda como preparatorio para el Mundial que inicia el próximo 20 de julio, se suma ahora a versiones de la prensa irlandesa en la que se ventila un supuesto ambiente tenso entre las jugadoras de los dos seleccionados previo al encuentro fallido. Sintonícenos en las frecuencias 93.9 FM en Bogotá, 94.4 FM en Medellín y 98.0 FM en Cali. Toda esta información la puede consultar en nuestra página web www.rcnradio.com. 24 horas de noticias en RCN Radio.